Alejandro, ¿estás de acuerdo pero no van con lo que está pasando hoy en Buenos Aires? Si van los compañeros nuestros con sus gremios, pero quisimos también marcar algunos matices que tenemos, porque por un lado con el tema de la ley, nosotros la vemos muy tibia a la ley que salió del Senado, y como hay un mecanismo infernal por el cual si le haces un cambio, se demora todo, lo más probable que sea esa la ley que termine en diputado, y la veo tibia porque se le han sacado cosas importantes, una es la retroactividad, acá se han despedido ya cerca de 140.000 personas en los primeros meses, y si la ley entra en vigencia y prohíbe despidos desde el día que sale en el boletín oficial, muchos empresarios van a empezar a despedir para que no entrara en la ley, además toda persona nueva que entra también puede ser despedida, porque es solo para los antiguos, la vemos una ley muy tibia, creemos que hace falta algo más profundo, pero en el fondo también lo que creemos es que es difícil sacar una ley si no hay por detrás un verdadero plan de lucha de las centrales sindicales, y han sido muy tibias con este gobierno, las centrales sindicales, por ejemplo, la marcha se hace en un lugar alejado de la casa de gobierno y del parlamento, y tiene que ver un poco con esto, entonces también nosotros lo que estamos exigiendo, y esa es un poco la actitud nuestra, tanto los compañeros que van a ir con sus gremios, como nosotros al decir un poco políticamente tenemos cierto resguardo, hagan un plan de lucha muchachos, que esto no termine acá, porque acá hay tarifazos enormes que la gente no puede parar, una inflación que se ha descontrolado completamente, el tema del empleo y sus pensiones, y una transferencia enorme de fondos desde lo público a lo privado, o sea, este gobierno, si hubiera dicho todo esto con claridad antes, no creo que hubiera ganado, o sea, dijo otra cosa, y ha golpeado de una manera muy grande a los sectores trabajadores. Yo no sé si vos escuchaste cuando yo comenzaba a hablar recién con el ingeniero Cohen, que yo planteaba de que el olfato que uno tiene, es que por ahí, si bien esto es reivindicativo para el trabajador, no haya sido un acuerdo con el gobierno de hacer esta movida por la gaulería y para un poco conformar al pueblo trabajador. A ver, haber acordado con el gobierno, decirle, mirá, te vamos a hacer un poquito de lío, porque si no las bases nos van a comer el hígado. Entonces, a mí me parece que pasa más por ahí que por el reclamo social o por el reclamo en defensa real de los trabajadores, porque a ver, hay una realidad, como se dice en la calle, no quiero ser hiriente con esto, pero la sensación que hay es que los zurdos se lo están comiendo en todas las empresas, a los sindicalistas históricos. Claro, lo que pasa es que... Esto es lo que te dicen ellos. Lo que pasa es que yo creo que sí, yo creo que la marcha sale por la presión de abajo, pero al mismo tiempo es una marcha más pensada para descomprimir que para realmente ir a un enfrentamiento y conseguir las conquistas que se necesitan. Recordemos que muchos de los dirigentes que están ahí, hasta hace un mes, mes y medio, estaban sentados con el gobierno, muchos de ellos, ese mismo monumento, el monumento del trabajo donde va la marcha, lo inauguraron con Macri. O sea, yo sí, yo creo que lamentablemente uno de los grandes problemas que tienen los trabajadores en los sectores populares es una dirigencia sindical que muchas veces, más que estar pensando en los reclamos de la gente, piensan primero si se acomodan ellos, las obras sociales, esto, y necesitan el amparo del poder porque por abajo hay un proceso de renovación. Y tiene a la izquierda como un actor en casi todas las comisiones internas, casi que no han podido lograr hacer pasar las paritarias que quería el gobierno y que habían semi-acordado en ningún lado porque ha habido una rebelión de la gente. Y si no sacaban esta marcha, ojo que se lo podían pasar por encima. Ahora, el problema es, ¿esta marcha permite dar vuelta la historia de un plan económico que está diseñado para transferencia hacia los grandes grupos económicos y sacar a los de abajo? Yo creo que no. Si no hay una continuidad... Y ahí hay ejemplos, los bancarios. Los bancarios lograron reincorporar a todos los despedidos sin ninguna ley y lograron un aumento que hace que cualquier bancario que entra gana entre 20 y 25 mil pesos. ¿Cómo lo lograron? Con un plan de lucha. Lo lograron con paros, con marcha, porque es el único mensaje que entiende este gobierno. Entonces, si no se hace eso, el gobierno va a seguir avanzando. Es un gobierno que no tiene mucho apoyo popular en el sentido de que esté apoyado en sectores de trabajadores y todo. Se lo puede ver cuando hace un acto, cuando hace una marcha. Ahora, si hoy en día realmente el gobierno ha podido avanzar con esto, ha sido por la tibieza de los dirigentes sindicales, por algunos sectores del PJ, que también le han dado más una mano de la que tenían que darle. Entonces, nosotros somos críticos. Y vamos a ir a los trabajadores a decirles que hay que seguir reclamando que estos dirigentes hacen esto un poco para descomprimir, pero que no hay que dejarlos que descompriman, sino que peleen. ¿Por qué? Bueno, porque en democracia, así como los empresarios hacen lobby y tienen a este gobierno que los escucha mucho, los trabajadores la única forma que tienen de reclamar sus derechos es con el derecho a la protesta. Además, es un gobierno que, al igual que el anterior, no le gustan las conferencias de prensa por más que digan lo que digan. La gobernadora de Buenos Aires va a anunciar una obra. El otro día yo estuve en Zona Norte. Te hacen un corralito. Los periodistas están a 50 metros de donde supuestamente se hace la conferencia de prensa. Y no podés hacer más de 5 preguntas. Y cuando los muchachos del PRO, que manejan la prensa, en este caso el gobierno de la provincia, detectan que podés llegar a hacer una pregunta, ¿qué moleste? No te dan el micrófono. Así que, todo lo que le criticamos al otro gobierno, también se lo vamos a criticar a esto. Ejerza la democracia, y en el caso de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que acepte las preguntas de los que conocen la provincia de Buenos Aires. No hay que tirar tantos centros, muchachos, por favor. Para ir cerrando, Alejandro, te llevo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy el juez Gallardo ha sacado una disposición, una resolución, suspender todo lo que es ir a bailar en la Ciudad de Buenos Aires. Cualquier tipo de fiesta, incluyo a las discotecas, a los boliches, si hay un show en vivo. ¿Te parece que está bien o va a pagar justo por pecador en esto? Hay una contradicción, porque desde ya los jóvenes tienen derecho a divertirse. Acá lo que está en discusión con todo lo que ha pasado es que toda la corrupción que hizo que termináramos en Cromañón es lo que hizo que termináramos en el desastre este, con la muerte de estos pibes. Ahora, perdóname, el jefe de gobierno sigue siendo Rodríguez Larreta, ¿no? Sigue siendo... No, pregunto, porque no lo vi. Desde que pasó esa desgracia, no lo vi hablar en un lugar. Yo personalmente... No me acuerdo, no me quiero equivocar, no quiero ser irrespetuoso, por eso. Yo te digo, yo creo que ahora hay más causas de iniciar un juicio político que las que había Paribarra, por un pequeño problema. El boliche Cromañón era privado. Todo lo de Costa Salguero es de la ciudad, y está concesionado. Por lo tanto, el control tendría que haber sido 10 veces más. Y acá se demostró que las fuerzas de seguridad jugaron para el delito. Los inspectores que mandó la ciudad hicieron vista gorda. Había el triple de gente de la que se correspondía. O sea, y esas son responsabilidades políticas. Recordemos que Ibarra se lo destituyó porque se descubrió que había coima de él que tenía que ir a custodiar y dejó que hubiera más chicos de los que debería haber. O sea, eso pasó acá, con el agravante de la droga, con el agravante de que es un predio público, y sin embargo no pasó nada. Entonces, la medida está extrema, no hay fiestas. Ojo, porque sí, cuando fue Cromañón también se empezó a prohibir todo. El problema es combatir realmente la corrupción y ir hasta el hueso de las responsabilidades políticas. Y además, disculpame, hay otro antecedente. Cuando fue de lo de Ibarra, que es un tema también para discutirlo mucho, hubo una legislatura que levantó la mano de todos lados y fueron al juicio político. O fueron a la interpelación. El otro día se quiso plantear lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires. Y los mismos, o muchos de los mismos, que levantaron la mano para el juicio político de Ibarra o para la interpelación, votaron en contra para poder interpelar al jefe de gobierno o al área que corresponde. Ni siquiera fue. Entonces, yo creo sinceramente, mira, te digo, se ha tapado mucho en la Ciudad de Buenos Aires hechos. Acá hubo un Beara, donde también se derrumbó un lugar y estaba habilitado cuando no tendría que haber estado. Hay cerca de 400 muertes de obreros de la construcción por obras que se habilitan sin que estén los mínimos recaudos de seguridad. Pasó lo de Aeron Mountain, que también fue un desastre. Con eso murió gente. Y ahora esto. Hay una red de corrupción en la ciudad que habilita al amigo o al que le pone algo. Esa red es lo que hay que discutir. Porque vos podés prohibir todo, pero si esa red sigue funcionando, va a seguir habiendo muerto. Acá lo que hay que hacer es ir contra eso. Y sí, tendría que habilitarse instancias legislativas para ver la responsabilidad política. Porque la justicia, ¿sobre dónde va a ir? Sobre el empresario está muy bien, sobre el que vendía la droga está muy bien. Pero es el poder legislativo el que tiene que ir con las responsabilidades políticas. Porque es el que para eso está. Y el criterio del juicio político no es para destituirlo, es para investigar. Si no se habilita, no se investiga y sigue la impunidad. Y ahí sí, yo creo que se ve este tema en campaña de decir que soy distinto, pero cuando pasan las cosas es muy parecido a lo anterior, a lo viejo. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Te hago la última, Alejandro, utilizando tu poder de síntesis. ¿Cómo ves el futuro del país en los próximos meses? Mal, lo veo mal. Si no hay un cambio, hay un germen de estallido social. Porque el agua está llegándole ya el cuello a la gente. O sea, no se le puede sacar más a los que menos tienen. Acá hay que redistribuir un poquito la riqueza y tocar algún interés para cubrir los baches que tiene el Estado. Porque se ha heredado una situación muy mala. El problema es que con las medidas se ha agravado la situación de los que menos tienen. Hay que cambiar. Hay que hacer una reforma impositiva para que pongan un poco más los que más tienen. O sea, sacarle a los que tienen, ¿no? Seguir, seguir y seguir con los que más. Porque eso llega a un límite donde la gente está. Ya pasó 2001. Alejandro, un gusto. Gracias. No, gracias a vos, Daniel. Nos vamos en siete días. Nos reencontramos. Feliz día a todos los trabajadores. Chau. Feliz día a todos los trabajadores. Gracias.